La noticia, en un comunicado de siete puntos, las directivas del club de pesca en Cartagena se comprometieron a restaurar la muralla que pintaron de forma arbitraria en el fuerte de San Sebastián del Pastelillo. Previamente el alcalde de Cartagena exhortó a la sociedad de mejoras públicas y a las directivas de ese club a subsanar los daños. Por eso acudo a la buena voluntad, a la cartageneidad, al amor por Cartagena que tienen tanto los miembros de la Junta del Club de Pesca de Cartagena como los directivos de la Sociedad de Mejoras Públicas para que de mutuo acuerdo voluntariamente la Sociedad de Mejoras Públicas le solicite al Club de Pesca que le restituya el bien. El mandatario de los cartageneros anticipó que por medio de una carta le solicitó de manera formal al Ministerio de Cultura gestionar que esa fortificación ya no sea administrada por el Club de Pesca sino pase a dominio del Estado. Hoy le envié esta mañana carta a la Ministra de Cultura solicitando que tramite la derogatoria de la Ley 30 de 1943 por medio de la cual se otorgó a la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena el manejo del puerto del pastelillo en el barrio de Manga y que una vez se derogue esa ley el bien pase nuevamente a manos del Estado del Ministerio de Cultura para que en Contexto.com El dato, el propio alcalde de Cartagena reconoció que pese a que el mismo presidente de la República anunció en las últimas horas que el Departamento de Bolívar hace parte de las tres regiones en donde llegarán refugiados de Afganistán, a él no le han notificado nada al respecto. Ahí lo veremos, aún nadie ha hablado conmigo. Lo que sí escuché esta mañana en radio es que parece ser que van a estar siendo enviados a Cali, Barranquilla y Cartagena. Si vienen para Cartagena, sí me parece una falta de seriedad, de respeto no haber consultado con el alcalde de Cartagena. De pronto es que los van a mandar a otras partes de Bolívar y no se van en Cartagena. Encontexto.com La imagen, dramática por decirlo menos, las fuertes inundaciones en el Departamento de Sucre tienen a unas 500.000 personas en riesgo de perderlo todo por el desbordamiento de los ríos Cauca y San Jorge. El agua ha ingresado a chozas, casas y ha afectado cultivos y ganadería en esa zona de la mojana sucreña. Encontexto.com Lo malo, el ejemplo que la máxima autoridad de los cartageneros dio el pasado fin de semana al interior de un establecimiento público donde se aprecia departiendo y bailando sin las mínimas medidas de bioseguridad para evitar contagiar y contagiarse del COVID-19. Encontexto.com El suceso. La destreza del canino de nombre África le permitió a la Policía Metropolitana de Barranquilla asestar un importante golpe a los narcotraficantes con el decomiso de más de 55.000 gramos de marihuana que estaban camuflados en una caja negra perteneciente a una empresa de envíos y encomiendas. El decomiso fue dejado a órdenes de las autoridades competentes para iniciar la búsqueda de los responsables de intentar su comercialización. Encontexto.com